Unos, unos Unos, unos Nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, alemí, pobre de mí. Yo te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traerá el ciego del amanecer. Y se acostaba a sus pies, como un gatito ciamén. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, alemí, pobre de mí. Esta noche quiero que bailemos otra vez, la canción que el tiempo nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar, que baile en mi celda con tu sombra sin parar. Cómo he podido matar a quien me hacía soñar. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, alemí, pobre de mí. Señoras y señores, muy pero muy buena noche. Qué gusto, qué placer poder estar acá, de nuevo por la ciudad de Varela, compartir esto tan especial, esto que a los que andamos por ahí haciendo esto que le llamamos música, sinceramente en estas cosas tan especiales, estas fechas tan especiales, lo único que hace es enriquecernos el alma, llenarnos el corazón. Y bueno, justamente, esperemos que esta noche...